Bueno, todos los años nosotros capacitamos, hacemos un curso en servicio en febrero. Los últimos años venimos haciendo una cuota para primaria y para secundaria. Y bueno, y este año lo titulamos al curso El portafolio electrónico como una oportunidad para trabajar las trayectorias escolares. Bueno, hablando un poquito de las características del curso, como todas las propuestas de febrero. Este curso se va a dar entre el 18 y el 17 de febrero de 2015. Son dos semanitas, que tienen la particularidad de que los primeros dos días es feriado. Así que, bueno, tienen que elegir seguramente cuando las directoras del CIE acordaron las fechas. Algunos sí, otros todavía no. El curso tiene una duración de 20 horas reloj, 3 encuentros de 4 horas cada uno. En servicio, puede ser una tarde, una mañana. Y, preferiblemente, pídanle a sus directivos de CIE que sean una escuela que tenga el aula digital móvil. Que cuente con el carrito porque, bueno, el contenido y las actividades a desarrollar son necesarias con el aula digital móvil. Bueno, como todos los años, este curso tiene, bueno, los necesarios son los necesarios de nivel primario, psicología, especial y adulto. Este curso surge a partir de satisfacer estas dos demandas. Bueno, trabajar el tema de la enseñanza en contexto de diversidad y en las trayectorias escolares y dar respuesta técnica a esta pregunta clásica de, bueno, las asistencias técnicas en los cursos últimos que dimos en el nivel primario referidas al uso de las aulas digitales móviles. Entonces, a partir de ahí, surgió, bueno, que como contenido del curso, trabajemos principalmente el concepto de portafolio electrónico. Bueno, primero la invito a Lucía Marejo, que les va a hablar un poquito sobre la enseñanza en la diversidad y las trayectorias escolares. Es una especie de marco conceptual, marco teórico a lo que vendría a ser este proyecto. En tiempo de esta forma, se la funda como una máquina capaz de homogeneizar a colectivos diversos. Es como para hacer una introducción del modelo educativo en el cual nosotros estamos ya alejados. Pero en este caso, este es un modelo que de alguna forma, en muchas escuelas, aún hoy hay algunas cuestiones didácticas pedagógicas que todavía existen. No es casual que hoy estemos trabajando sobre la diversidad. ¿Por qué? El nivel, en este caso, nos propone que todos los proyectos del primario al menos tengan como un núcleo o un eje central lo que es la diversidad y la perspectiva. Entonces, esto es una forma de cómo nace el sistema educativo en nuestro país. No voy a hacer un recorrido histórico porque estaríamos mucho tiempo. Y miren la diferencia con lo que hoy tenemos que trabajar. ¿Por qué? ¿Qué pasa con ese modelo del cual nosotros veníamos, que somos hijos de alguna forma? Ese modelo era un modelo en donde la escuela era el centro del saber, donde ahí se producía la cultura letrada, era el dispositivo por excelencia de la modernización. ¿Qué lejos estamos hoy de ese modelo? ¿Por qué? Porque justamente en ese modelo era donde se medía con la misma bala. Al medir a los alumnos por un concepto, un aprendizaje desde ese lugar, lo que hacía era que en algún momento podíamos pensar que enseñar lo mismo a todos los alumnos y esperar que se lo apropien al mismo tiempo. Esto es lo que decía ese modelo, el modelo que homocionalizaba. Entonces acá que estábamos parados, nos decía un profesor que de alguna forma que decía, que enseñaba, que se suponía que todos los alumnos que estaban escuchando, que se suponía que todos los alumnos que estaban aprendiendo de la misma forma y en el mismo tiempo. Esto es bastante alejado y real. Era como una supuesta verdad que siempre estuvo por ahí dando vueltas. Hoy nosotros sabemos que eso, la verdad, no es lo que sucede. Pero ¿qué pasó con ese modelo? Ese modelo trajo muchísimos problemas, fracasos colares, hijos de alguna forma hasta medicados, derivaciones al equipo de orientación, porque, claro, ese modelo que viene a trabajar y a medir con la misma bala hace que muchos niños no respondan a lo que se estaba pidiendo, entonces caemos en ese fracasso. ¿Qué pasa? Volven a hacer. Dice, los niños aprenden de diferente modo y en distinto tiempo, y eso mucho tiene que ver justamente con las trayectorias escolares. Entonces dice, las trayectorias escolares de nuestros alumnos son un recorrido buscado en un tiempo y en un espacio, donde constituyen historias de vida, dispositivo escolar, avatar, inconsistencia, de una y de otra, porque nosotros cuando abrimos la puerta del aula, nos vamos a encontrar a todos los alumnos que corresponden en tiempo, en edad, y decimos, a ver, abro un aula de primero y voy a tener todos los niños de 5 y 6 años. Seguramente algunos puede ser que desde el pasado, las trayectorias de nuestros alumnos son muy diversas. A todos nos pasan cosas, les pasan cosas a los pibes, les pasan cosas a las instituciones, entonces no podemos pensar en las trayectorias como una cuestión lineal y continua. Entonces, ¿qué pasa? Nos encontramos que hay muchos chicos que han repetido, que fracasaron de alguna forma, que abandonaron la escuela, pues se fueron, volvieron, se mudaron. Hay tantos avatares que le pasan a las familias, a la sociedad en sí y a la institución también, que hace que las trayectorias sean diferentes. Por eso nosotros hoy tenemos que trabajar con la diversidad, y por eso después todos nos vamos a poner a trabajar en este I.O. pero a ver de qué manera nosotros podemos hacer que el portafolio vaya a dar una respuesta a mejorar esas prácticas en el aula. A ver. Bueno, Flavia de Diggi habla de trayectorias, y en este caso ella habla de trayectorias escolares que son teóricas, esas que son lineales y continuas, es como esa que esperamos y que no es la realidad del aula. Y las otras, conceptualmente, se llaman trayectorias escolares reales, estas son las trayectorias de la diversidad, estas son las trayectorias que les estaba contando, donde allí nos vamos a encontrar con los niños, porque todas las leyes, cuando aparecen, aparecen por algo, justamente, para trabajar en este caso con estos nenes que todavía no pueden, por ahí, alfabetizarse, que hay situaciones de problemas de aprendizaje. Entonces, en alguna forma, aquel modelo que les presenté al comienzo, ¿qué decía? Siempre era como que la mirada, el problema estaba puesto en el otro, que era el alumno que no aprende, es la familia que no responde, pero muy lejos, en algún punto, estaba de reflexionar nuestras prácticas. Por eso está buenísimo que hoy podamos estar mirando nuestras prácticas, mirando qué es lo que pasa en el aula, nuestras planificaciones, y de qué manera nosotros podemos hacer que esto cambie en función de nuestros alumnos, en función de que estos nenes aprendan más y mejor. Bueno, dale. Tenemos un marco legal, hay una resolución que habla sobre las trayectorias, que es la resolución 174 del año 2012, y esta prioriza asegurar los principios de igualdad e inclusión educativa, fortalecer y mejorar las trayectorias escolares. Nosotros sabemos que si trabajamos con la diversidad, si trabajamos con las trayectorias, si estamos trabajando con un niño real, con todas sus problemáticas, lo que estaríamos haciendo, es justamente instruir el derecho a la educación de estos pibes, de nuestros pibes. Y justamente lo que estaríamos haciendo es incluirlos, incluirlos con el señal. Cuando uno habla de calidad, habla justamente de ponernos en el lugar de mejorar esa práctica, y que la calidad tenga que ver con que los chicos aprendan. Bueno, y acá es una frase que me olvidé de poner, que dice Marta Souto, que la enseñanza no puede ser aislada de la realidad en la que surge. Esa es la realidad que tenemos hoy, que es trabajar con la diversidad. En este caso, nosotros, como TIC, lo que tenemos que hacer es un proyecto para la primaria. Por eso, tenemos que ir pensando, de acuerdo un poquito, muy poquito de lo que acabo de hacer esta introducción, todos ir pensando de qué manera podemos hacer para que este portafolio verdaderamente sea una oportunidad de trabajo para que los chicos puedan mejorar, aprender más. Así que esto es una tarea que se las voy a dejar así como picando para que vayan pensando qué actividades, qué cosas podemos hacer, cómo podemos utilizar este portafolio electrónico, de manera que podamos mejorar las prácticas en el aula. Bueno, yo voy a empezar con una pregunta. La pregunta es, cuando ustedes iban a la escuela, sus maestros, sus profesores, ¿cómo hacían para hacer un seguimiento de las actividades que ustedes realizaban durante un medio de tiempo? ¿Puede ser una finalidad, un proyecto, una semana? ¿De qué manera sus profesores o sus maestros hacían el seguimiento? Se llevaban a cuadernos. Se llevaban a cuadernos. Por lo general, es así, ¿no? Cartetas, cuadernos, estamos acostumbrados, ¿no? Los escritores de los maestros llenos de cuadernos o profesores que se llevan a brujas. Y eso fue desde ese tiempo, prácticamente. Y ahora les voy a hacer otra pregunta, pero no es necesario que me lo contesten, sí que lo reflexionen para ustedes. ¿Cómo hacen ustedes ahora, como profesores de sus estudiantes o como capacitadores de sus docentes, justamente para hacer un seguimiento de las actividades de sus docentes, de los docentes o de los estudiantes que ustedes tienen? A ver, ¿cómo siguen? ¿Cómo hacen el seguimiento? Es decir, la trayectoria de sus estudiantes o la trayectoria de sus docentes en los cursos. ¿De qué manera hacemos el seguimiento, no? Esto es para que un poco lo reflexionemos desde nuestro rol, desde nuestra posición. Prácticamente desde que se creó la escuela, por eso lo tengo a Sarmiento, desde que se creó la escuela hasta nuestra época, justamente han pasado muchas décadas, ¿no, cierto? Siempre esa fue la manera de hacer el seguimiento, a través de los cuadernos. Como si los cuadernos fueran la única manera que teníamos posible de ver qué es lo que hacen los chicos. Y acá hay una frase de Einstein muy conocida por todos, pero se los voy a leer. Dice, no podemos pretender que las cosas cambien si seguimos haciendo siempre lo mismo. Y es cierto, la idea tampoco es de cerrar todo. Corremos todo, tiramos todo en la basura, eso no sirve, no. Sino que tenemos que buscar, como dijo también Lucía, justamente nuevas estrategias para ver cómo podemos, justamente, desde nuestro rol y con la llegada de la SIC, con la llegada del aula digital móvil, hacer que esto cambie. Por lo menos tratar de mejorarlo un poco. Les vuelvo de nuevo a la primera diapositiva. Acá tenemos a la maestra y tenemos, por supuesto, en el escritorio impaltable la gran cantidad de cuadernos. Pero también, en la mano, positivo portafolio. Y ahí me vuelvo con la idea del portafolio. Durante muchas épocas el origen, digamos, del portafolio en sí fue, más bien, artístico. No era mostrar la mejor obra que hice para que los demás nos conozcan. En el plano educativo la idea no es promocionar nada, sino que en el plano educativo es diferente. Vamos a ver cuál es la diferencia. Imagínense este portafolio, un portafolio concreto que lo podemos tocar. Imagínense también un profesor o una maestra que le pide a sus alumnos que guarden en ese portafolio la mejor actividad que hayan hecho en un periodo de tiempo. Puede ser en una vida hidráctica, puede ser en un proyecto, puede ser semanalmente. En una vida de tiempo que guarden ahí la mejor producción que hayan hecho. Pero no solamente eso. A ver. Imagínense que podemos guardar, ¿qué? Pueden guardar algo escrito, pueden guardar dibujos, pueden guardar una maqueta que hayan hecho, pueden guardar una lámina. Pero no solamente guardar la mejor producción, sino también una reflexión de por qué ese trabajo es lo mejor que hicieron. ¿Qué aprendieron con eso? ¿Por qué eligieron ese y no otro? ¿Qué dificultades tuvieron? ¿Cómo las solucionaron? Ahora piensen. Vamos a buscar entonces los defectos que puede tener esta actividad. Primero que se hace un poco imposible guardar dentro de ese portafolio por ahí una maqueta. Una maqueta. Claro. Una maqueta. Qué difícil, ¿no? Guardar adentro de ese portafolio. Una lámina. Esa es una de las dificultades. Otra dificultad podría ser difícil que es para un maestro, para un profesor, llegar a mirar los portafolios de sus 30 estudiantes o alumnos. Qué difícil también es que justamente los compañeros puedan ver los portafolios de sus propios pares. Así que, bueno, ¿cómo se soluciona esto? Fíjense que ahora, con las tecnologías, con la llegada del aula digital móvil, también con internet, esto se puede estar solucionado. Fíjense que ya el portafolio no es tan concreto. Y ya podemos guardar desde videos, sonidos, audio, escritos, imágenes, fotografías, todo tipo de archivos. Y nada se va a arrugar. Nada se va a arrugar. Y el maestro va a poder controlar y mirar los portafolios de todos sus estudiantes. Les voy a leer dos definiciones que me parecen muy cabales sobre la idea del portafolio. Dice, el portafolio es un instrumento que tiene como objetivo común la selección de muestras de trabajo o evidencias de consecución de objetivos personales o profesionales que ordenados y presentados de un determinado modo, cumplen la función de potenciar la reflexión sobre cada una de las prácticas educativas, profesionales o civiles. Eso lo dijo Barberá. Y Arter dijo, un portafolio otra vez. Yo justamente remarqué con rojo lo que me parecía bien, como para dejarlo bien sentado. El portafolio es una selección deliberada de los trabajos del alumno que nos cuenta la historia de sus esfuerzos, su progreso o sus logros. En él deben incluirse la participación del alumno en la elección de su contenido, los criterios de la selección y las pautas para juzgar sus méritos, así como las evidencias de su proceso de autoreflexión. Y a ver una persona sola significa que el portafolio le va a servir a esa persona porque primero va a seleccionar él sus producciones, qué es lo que va a poner en el portafolio. En base a qué objetivos, en base a qué actividad yo voy a designar, o sea, el alumno va a designar el estudiante qué es lo que va a guardar. Va a tener, por supuesto, unas pautas, pero a su vez, fíjense que va a recibir la retroalimentación no solo de su docente, sino también de sus pares, sus compañeros. Sus compañeros van a poder acceder. Y es justamente un poco el reto que hablábamos, el desafío de pensar con las aulas digitales móviles, porque esto si tuviera un internet sería bárbaro, porque un blog puede actuar como justamente un portafolio. Pero el desafío nuestro será buscar cómo hacerlo con aulas digitales móviles o con escuelas, que por ahí no tiene que internet, porque nos puede tocar. Eso es casi seguro. Y ahora, bueno, yo quiero mostrarles un video de apenas dos minutos dura. Es una escuela en España que justamente implementó la idea del portafolio ya desde primero, desde primer grado. Y entonces, bueno, hice una pequeña selección porque el video dura más, de todos los grados, pero me interesa que ustedes escuchen justamente de sus propias voces los principales protagonistas, especialistas absolutos, ustedes me van a escuchar, de portafolios. El portafolio es un cuaderno que hacemos cada alumno de la clase, seleccionando los trabajos que más nos han gustado y así enseñaremos a los padres lo que hemos aprendido. El portafolio es como para sentirse consciente de tu aprendizaje, de cómo has mejorado entre el curso y el año y para saber qué cosas podrías hacer mejor y qué cosas te salen bastante. El portafolio es un cartón rectangular que lo tenemos que forrar de un color y adentro tiene como unos ocho sobres que representan cada una de las actividades. Ahora os voy a presentar las inteligencias. Esta de aquí es la inteligencia. El portafolio hay que poner un poco de todo. El portafolio es un mestre en religión. Bueno, lo hemos hecho en catalán. Era un ejercicio, una actividad de hacer una historia con una parábola. La ficha que más me ha gustado de este curso la hicimos en catalán, que fue muy divertida y habías de usar mucha imaginación, que era hacer una entrevista a un personaje de cuento, de película o de lo que fuera, pero que no fuera real. Con el material que queríamos hacer. Finalmente, tomamos muchas fotos para crear nuestro movimiento. Todos estos años que he ido haciendo portafolios me han ido sirviendo a reflexionar sobre mí misma, a saber las cosas que me gustan o no, las que me cuestan. Si pensamos lo que tienen hijos y van al jardín, tenemos las carpetas grandotas con las producciones de los chicos, ¿no? Yo iba a traer la de mi hija pero era media pesada y hoy que tiene 30 años y lo encontró me dice no vas a tirar eso, ¿no? Entonces empezó a sacarlo y vimos las producciones y ella se acordaba de lo que había hecho a pesar de que tenía 5 años cuando lo había hecho. Sin embargo, en cierta manera ahí se esconde la idea de lo que es un portafolio. Y fíjense que a medida que iba pasando el tiempo cada vez se iba construyendo más y empezaron a usar las tecnologías, ¿no? La computadora, videos, entrevistas. Así que bueno, eso es un poco el desafío que nos posee. A mí me toca hablar de evaluación, uno de los temas tal vez más discutidos en este último tiempo. Y el tema también fue elegido por mí en el momento del concurso porque al tomar insumos de los cursos que había dado me daba cuenta de que sobre todo en la parte de primaria muchos docentes, como dijeron en la charla de hoy, modificaban sus formas de enseñar pero a la hora de evaluar volvían a reiterar esas prácticas tradicionales. como la de la escena de hoy que eran secundaria pero en primaria pasa exactamente lo mismo. Entonces, la idea era que si las TICs incorporaban nuevas formas de enseñar también debían incorporar nuevas formas de evaluar. Entonces, en principio había que ver para qué no sirve una evaluación o cuál es el concepto de evaluación. Salió de esa evaluación tradicional, pasamos a ese tipo de evaluación constructivista, formativa, que evaluó un proceso y no un momento determinado y que también nos dice dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Nosotros evaluamos o deberíamos evaluar constantemente y no al final del trimestre o al principio del trimestre para una evaluación diagnóstica. Entonces, la evaluación, si uno quiere buscar nuevas estrategias y alternativas para mejorar nuestras propias prácticas docentes a la vez que el rendimiento de los chicos, debemos buscar cosas para mejorar. Y nos pareció, en concordación con lo que decían las chicas, que el portafolio electrónico era uno de esos instrumentos que también servían para evaluar de una manera diferente. Bueno, ya estamos todos de acuerdo que la evaluación debe ser continua, que debe realizarse antes, durante y después de la acción educativa y esto permite revisar constantemente los progresos de los chicos, como decían recién. El problema es que cuando nosotros estamos evaluando constantemente a los chicos o estamos revisando, tenemos que plantearnos muy seriamente qué objetivos nos planteamos a la hora de realizar tal o cual actividad. Y me parece también, y nos parece a muchos de los que trabajamos el tema de evaluación, que el alumno, y también por qué no otros docentes, los padres, los directivos, los propios docentes, deberíamos participar en la construcción de esos nuevos instrumentos de evaluación. Porque muchas veces se confunde lo que es un instrumento con lo que es un criterio de evaluación. Entonces, a partir de esa revisión de nuestras prácticas docentes, elegir el instrumento de evaluación más adecuado para determinadas instancias y plantearnos objetivos. Pero también, para que sea realmente efectivo, darle lugar a los chicos y a los padres y a las escuelas en su comunidad educativa en general, participación en esos objetivos y en esos criterios que se van a utilizar. Entonces, si vamos a hacer un video, como decían los chicos, se deben diseñar rúbricas, que me parece que son los instrumentos más adecuados a la hora de decir cómo vamos a evaluar, qué vamos a evaluar, por qué lo vamos a evaluar, y que el alumno sepa de antemano qué se le está evaluando y por qué. Porque si el alumno sabe de antemano en qué estamos haciendo hincapié nosotros o en qué estamos haciendo foco, seguramente el alumno va a tener las cosas mucho más claras y va a ir dirigido hacia ese lugar. También podemos decir que la evaluación debe ser cooperativa. Esto, lo que decía recién, debe involucrar a docentes, alumnos y también, no solamente en el diseño, sino también a la hora de autoevaluarse. Lo que hace los alumnos, yo lo he probado en secundaria, no en primaria, pero en primaria me han dicho lo que lo han hecho también, que los alumnos son muy exigentes consigo mismos. Ellos ponen énfasis en lo que hicieron bien, en lo que hicieron mal, y deberíamos cambiar a partir de esa autoevaluación o co-evaluación, no hacer hincapié siempre en el error, sino partir del mismo para que el alumno pueda modificar, corregir, cambiar lo que hizo mal para llegar a un producto final de calidad. Si tomamos un trabajo, diseñamos un instrumento de evaluación, le ponemos el criterio, le decimos lo hizo mal, ponemos una nota y confundimos evaluar con calificar, lo que estamos haciendo es condenando al fracaso del alumno, porque el alumno va a decir, hice mal la evaluación, entonces ya eso no lo puedo corregir, no lo puedo arreglar y baja los brazos o directamente deja de participar en ciertas actividades. Entonces, si tomamos como un proceso la evaluación y esa serie de trabajos son parte de un proceso mucho más amplio que el alumno pueda realizar a su ritmo, a su forma, como decían recién las compañeras, cada uno tiene sus características, sus particularidades y sus contextos. El portafolio electrónico lo que permitiría era justamente que el profesor pueda, o la maestra, pueda ir registrando ese progreso, ayudándolo, marcándole cosas y que el alumno se vaya dando cuenta también qué es lo que ha tenido que ir cambiando y por qué lo ha tenido que ir cambiando. Bueno, la parte de la evaluación debe ser integral también tiene que ver con esto de lo que yo estaba hablando recién. Es importante saber no solamente la parte cognoscitiva sino también la parte psicomotora y afectiva del que aprende. No tenemos que tener una visión global, no tenemos que tener una visión parcelada de educando, sino también una visión global. ¿Por qué el alumno hizo mal la actividad? ¿Qué le pasó? ¿Cuánto tiempo tiene? Cuando nosotros hablamos de ubicuidad y decimos, bueno, el alumno puede aprender en distintos momentos en distintos lugares. Uno dice, bueno, ¿tiene esa posibilidad? La pregunta es, ¿cuando sale de la escuela todos tienen las mismas posibilidades? Seguramente no. Entonces, es importante el tema de la ubicuidad, pero también es importante los contextos y las capacidades que tienen esos alumnos de poder trabajar fuera de la escuela. Entonces, el portafolio electrónico sería una herramienta que nos permitiría a nosotros ver el progreso de ese alumno teniendo en cuenta todas estas características y elementos particulares de cada alumno. Bueno, habíamos dicho que la evaluación debería ser constructivista para dar la oportunidad a cada chico de mostrar sus habilidades y sus conocimientos. Muchas veces pasa que el docente, como en el video de hoy, va y toma una evaluación tradicional escrita. Pero por ahí el alumno tiene una capacidad importantísima y buenísima de dar un examen oral. O por ahí tiene la capacidad de realizar un video. Si nosotros siempre tomamos la evaluación del mismo tipo, seguramente no exploremos esas otras habilidades o conocimientos que tiene el alumno, seguramente también fracase. La evaluación no solamente debe ser cuantitativa, es decir, para tener una nota, sino también cualitativa. Y la evaluación tradicional simplemente servía para recolectar datos y poner una nota numérica. Bueno, eso deberíamos cambiarlo y transformar el proceso de evaluación en una evaluación mucho más ámbita. Bueno, lo que decía antes también, cómo será la evaluación, hay que definir los criterios, los alineamientos generales, cómo se va a evaluar, por qué se va a evaluar, y que, como es un proceso también no presencial, porque uno puede trabajar en la casa, en ese portafolio, y después, cuando llega a la clase, compartir, se pueden dar sugerencias o consejos que el alumno puede también participar en el diseño de esos objetivos para poder cumplimentarlos. Si yo digo que quiero que los alumnos a fin de año puedan realizar un video, bueno, ese es el objetivo que yo me planteo, pero se lo tengo que decir al alumno, porque si no, el alumno no sabe hacia dónde va, qué capacidades o qué habilidades debería tener aquí, trabajar en función de que las obtenga en ese proceso. Bueno, y durante el proceso los alumnos deben recibir esa retroalimentación oportuna, ¿no? Hemos escuchado hablar también mucho de retroalimentación, y muchas veces en las evaluaciones tradicionales esa retroalimentación queda en, bueno, revisamos el examen, hago una autocorrección en clase, y ya está. La retroalimentación tiene que ser justamente eso, todo el tiempo estar haciéndole devoluciones al alumno sobre cómo va, hacia dónde va, qué es lo que yo pretendo, y el alumno estaría muy en claro eso, paso a paso, para que la guía que yo le estoy brindando realmente le resulte efectiva. lo que le falta por aprender, o la mejor manera de aprenderlo, también es importante. Muchas veces decimos, bueno, no llegaste a cumplimentar ese objetivo, te quedaste acá, bueno, qué pasó para que se quede ahí, qué le faltó, cómo lo tiene que alcanzar, eso también es parte de la evaluación, no es simplemente evaluar el producto final. Podemos tener en cuenta lo que decían las chicas de esos trabajos, los mejores trabajos, el problema es, que no podemos evaluar solamente los mejores trabajos, el producto final, tenemos que evaluar también, cómo llegó el alumno a ese producto final, por qué seleccionó esos trabajos y no otros, si lo hizo solo, o no lo hizo solo, porque también, uno piensa en la evaluación, y como escuchábamos en la charla de hoy, no necesariamente tiene que ser de un área en particular, el portafolio electrónico dará la posibilidad de trabajar interdisciplinariamente, por lo tanto, en la evaluación, también podrían participar más de una persona, por ejemplo, si yo le digo, vamos a hacer un video basado en un libro que yo leí, yo podría incorporar cuestiones de prácticas de lenguaje o de lengua, pero también, otras asignaturas o disciplinas que participen, no solamente, en la enseñanza, sino también, en la corrección, o en la evaluación de ese producto. Bueno, excelente, gracias, gracias.